Como puedes ver, acá hay dos tipos de harina. Una es el semolín, que son 70 gramos, y la otra es una harina común, 4-0, que son 270 gramos. La voy a tamizar juntas, acá están las dos harinas, porque necesitamos una textura particular. Conociendo las harinas que están en el mercado, esta es una fórmula que yo he desarrollado, que la comparto con ustedes, para ir haciendo una pasta especial. Bien, entonces, siempre tamizamos. Hacemos nuestro volcán, que ayuda a tener realmente una buena forma, para que pueda contener, como en este caso, 3 yemas de huevo y un huevo entero. Aproximadamente unos 60 gramos de agua. Vamos rompiendo la liga. Y siempre con un tenedor, lo mismo como te mostré la otra receta de pasta, empezamos a hidratar la harina, en este caso, ¿sí? Desde afuera hacia adentro, hasta que el tenedor no puede más, y ahí empezamos con los dedos. Acá tenemos un buen amasado, porque tiene algo de resistencia. Es húmedo, pero sobre todo, no es pegadizo. Lo que queremos lograr es una masa que podemos, ¿no? Hasta apretar con la mano, pero no logra ese efecto chicle, ¿no? Bueno, acá tenemos una situación, donde yo puedo seguir amasando, por unos 10 minutos más, o puedo optar, donde esta masa que está todavía imperfecta, ¿ven? Que tiene, todavía necesita más trabajo. La puedo seguir trabajando a mano, o optar para un descanso, o optar en dar la bienvenida a mi gran nueva amiga, que ya la voy a presentar. Te presento ahora mi nueva aliada, mi amiga, linda, muy linda. Acá la tenés. La pasta linda, 100% material y industria argentina. Todo lo que ves, está fabricado, ensamblado, moldeado, todo acá en este país, para hacer la mejor pasta. Y hablando de pasta, al principio, ¿te acuerdas que teníamos este amasado, que no estaba totalmente amasado a mano, porque justamente íbamos a ir a este paso, donde te voy a mostrar lo que es el sobado, para alisar y darle la correcta textura a esa masa, que ya descansó bastante, ¿ves? Voy a hacer esto, y tengo una buena textura de descanso, pero no pega, ¿ves? Que puedo intentarla, pero sin que pegue, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ponerle un poquito de harina, tipo milanesa. Siempre la voy sacudiendo, la aplasto un poquito más, ¿eh? Tipo, casi como si fuera una pizza. Y empiezo a sobarla, así como está toda, usando la apertura más ancha de la pasta linda. Así, vas a ver cómo empiezan a desaparecer estas, digamos, imperfecciones que son naturales de la amasada, ¿no? ¿Ves? Esta es la primera pasada, todavía hay unos grumitos. La paso sobre la mesada, donde tengo un poquito de harina, la doblo, busco un ángulo recto, le doy un cuarto de giro y entro nuevamente adentro de la pasta linda, siempre al número más ancho. Empiezan a desaparecer estos grumos, sigo doblando, hago milanesa, doy un cuarto de giro y entro en la máquina de vuelta. Cabe más liso. Una vez más. Y ahora estamos listos para guardarla para empezar a hacer la producción de nuestra pasta rellena. Siempre cuando hacemos la pasta rellena, hay que utilizar lo que podemos manejar. ¿Qué quiere decir? Si estiramos toda la masa, después se le puede llegar a secar. Acá tengo unos moldes espectaculares, que tienen gomita también para no deslizar. Y vamos a hacer unos agnolotti, o acá se conocen quizás como ravioli o sorrentino. Importante, poner un poquito de semolín antes. Y ahora, molde, masa y tenemos la pasta linda. La pasta linda, lo que tiene de lindo, tiene 20 centímetros de ancho, que te permite realmente disfrutar de las preparaciones como lasaña o hacer tiras de ravioli, que la puedes hacer a mano, o como en este caso, utilizando estos moldes que facilitan la preparación. Entonces, yo voy bajando, en este caso, de a dos números, voy pasando del 1 al 3, después del 3 al 5, y voy afinando mi masa para esta preparación. Ahora salto al 7. Y ahora al 9. Entonces, apoyamos nuestra primera parte de la masa, empezamos a hacer los agujeritos, a estirar un poquito más la masa. Es un milímetro, por esto ayuda, ¿sí? Y acá tengo una manga con mucho relleno. Ragú de hongos, con un poquito de salsa de tomate, una buena cucharada de crema. Otra pasta más, hecha con la magia de pasta linda. Esta vez, rellena de cordero y un ragú de hongos con un toque de crema.